Un hombre que transitaba con su motocicleta por una pasarela ubicada en el kilómetro 21 de la ruta CA9, jurisdicción de Villanueva, fue sancionado por las autoridades de tránsito. En las imágenes se ve cómo el hombre cruzó hacia la vía contraria a bordo de su vehículo de dos ruedas y transportando unos costales usando la pasarela, la cual es exclusivamente para peatones. Este hecho ha generado una serie de reacciones por parte de los internautas. De acuerdo con la ley de tránsito, la sanción por circular en espacio peatonal puede alcanzar los 500 quetzales, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia del conductor.